La existencia en Uruguay de hidrocarburos en condiciones de ser explotados parece viable últimamente. Y claro, la expectativa es grande. Pero, ¿se puede extraer esos minerales de cualquier manera? Hace varios años que organizaciones sociales, vecinos y hasta dirigentes políticos han planteado esta preocupación. También temen que las empresas que hoy tienen contratos de exploración en territorio nacional en busca de gas o petróleo, utilicen luego, en una eventual etapa de explotación, técnicas que serían muy nocivas para el medio ambiente. En especial una, la fracturación hidráulica o, como se la conoce habitualmente, fracking. Este mes esa inquietud dio lugar a un nuevo proyecto de ley. Los diputados nacionalistas Alejo Umpierres y Gerardo Amarilla presentaron un texto que directamente prohíbe el fracking en todo el país. Vamos a conocer el alcance de esta iniciativa. Estamos con el diputado Umpierres, del sector Todos, Partido Nacional, diputado del Departamento de Rocha, abogado y escribano. Diputado Umpierres, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un gusto estar con ustedes. Una primera aclaración es a propósito de la acumulación, ¿no? En el Parlamento se han presentado varios proyectos que van en el sentido de este, que ustedes y Amarilla ponen ahora arriba de la mesa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora ustedes dan este paso? En realidad el paso está dado desde antes. En el año 2015, tanto Amarilla como yo presentamos proyectos individuales para la prohibición del sistema de fracking, que conviene explicarlo para la audiencia, quizá no todo. Ahora lo explicamos. Bueno. Pero entonces ya los dos habían presentado. Los dos habíamos presentado. Lo que hicimos ahora fue una unificación del proyecto para facilitar su estudio legislativo. Realizamos un proyecto común único de tres artículos. El inicial de Amarilla tenía un artículo único de prohibición. El mío tenía cinco artículos. Y decidimos de alguna forma ser más sencillas e incluso eliminar algunas cosas que podían estar sujetas a cambios de definición por evolución tecnológica. Para hacer el proyecto más preciso y evitar que después por fisuras pudiera escapar la práctica del sistema para obtener petróleo de forma no convencional. Esto no prohíbe las formas convencionales, o sea, aquella visión típica que tenemos de la torrecita, el pozo y la trampa de petróleo, o sea, la bolsa donde se encuentra el petróleo, sino la técnica de la fracturación hidráulica que es un tema muy diferente, muy complejo y que lleva millones de litros de agua que terminan contaminadas en estos pozos. Ha habido también proyectos de legisladores del Partido Colorado y de unidad popular. ¿Con ellos ustedes tuvieron diálogo? En el caso del Partido Colorado presentó un proyecto de moratoria, pero a su vez, ¿quién presentó el proyecto de moratoria? Que es el diputado Berry de Paisandú, que hoy está, digamos, en sentido de una alerta especialmente porque comenzaron las perforaciones de Juevbach. Berry también firmó uno de los proyectos de prohibición del fracking. Él dijo en su momento que lo había introducido, por sobre todo, como una manera de aportar un tiempo para el estudio, pero que él está de acuerdo, lo ratifica con su firma en uno de los proyectos de la prohibición del sistema de fracking. Por eso, pero ¿cómo vienen con ellos? ¿Ustedes han estado trabajando con ellos? Sí, bueno, hemos estado trabajando genéricamente. Unidad Popular apoya también la prohibición del fracking. El Partido Independiente también. Así que hemos de esperar que el arco opositor, por decirlo así, más esperemos que también. Yo creo que este es un tema que va a ir ganando espacio entre los diputados oficialistas. Nosotros no tenemos versiones oficiales, pero sí que varios diputados oficialistas correspondientes además a los departamentos del norte donde estarían afectando las perforaciones de Juevbach que se hacen directamente sobre el acuífero guberaní que lo atraviesa, estarían en una posición de apoyar el proyecto de prohibición. Romina. Vamos, si le parece, a escuchar a propósito de definir qué es el fracking, lo que nos decía hace algún tiempo Roberto Ochandio, que es un geógrafo argentino que tiene larga experiencia en empresas petroleras y está especializado juntamente en punzamientos de pozos de petróleo. Hay dos, básicamente, digamos, dos tipos de yacimientos, convencionales y no convencionales. Un yacimiento convencional es un yacimiento en el cual el petróleo o el gas se encuentran alojados en una roca que es porosa y es permeable. Significa que permite alojar petróleo porque es porosa y es permeable, por lo tanto permite que el gas o el petróleo fluyan a través de los poros hacia el interior del pozo, cosa de que uno los puede extraer. Es la figura clásica que uno tiene de que perforan y sale el petróleo por superficie, ¿no es cierto? Exactamente. Un pozo no convencional es un pozo que extrae de rocas que son muy poco porosas y muy, muy poca permeabilidad. La permeabilidad es bajísima. ¿Qué significa eso? Que cuando uno perfora, el petróleo y los gas no pueden fluir solos hacia el pozo. Hay que romperla la roca. Hay que romper la roca. Hay que romper la roca donde está alojado el petróleo, lo que es la roca madre, la roca de esquistos o shale, también se la llama en inglés. Uno lo podría hacer con un explosivo. Uno podría poner una bomba, romper toda la roca y entonces sí fluiría todo ese petróleo que está atrapado. Pero si uno hace eso, se rompe la geometría del pozo. El pozo ya no es más redondito abajo y ya no se podría explotar. Entonces lo que se hace es fracturar la roca. Para eso se le inyecta agua a muchísima presión, lo cual rompe la roca. El agua esa se la gelifica, que se la convierte en un gel, para que pueda llevar en suspensión granos de arena, gran cantidad de arena. Que esa arena se usa para trabar las fracturas, cosas que no se cierren. Cuando uno saca la presión de las bombas que hicieron la fractura y se cierra la fractura, no se puede cerrar porque la arena la traba. Y eso permite que fluya el petróleo, básicamente. ¿Algo para agregar a propósito de esta definición? Sí, lo que yo agregaría es que cada pozo lleva de 9.000 a 30.000 metros cúbicos de agua. O sea, estamos hablando de 9 millones de litros a 30 millones de litros de agua cada pozo. Para traducirse en lo ciudadano corriente a niveles de consumo, quiere decir que un pozo lleva el consumo de una ciudad como Paysandú durante 20 días. Para cada pozo. Y que ello, a su vez, esa agua no es solamente agua y arena, sino que tiene un agregado de productos químicos al 1%, aproximadamente, de un conjunto de hasta un centenar de productos, que son muchos de ellos cancerígenos, y que estos después quedan entrampados bajo la tierra y se derivan acuíferos subterráneos, que es el gran problema que tiene. E incluso la parte de lo que se llama el líquido de reflujo, que es el líquido que vuelve a la superficie, estimado en alrededor de un 20% hasta un 70, la mayor de las posibilidades que se puede recuperar, tiene que ser procesado en tierra, porque tiene productos venenosos y que no pueden, por lo tanto, ni derivarse a ningún curso de agua, y eso ha sido uno de los grandes problemas. En Estados Unidos se encontraron el año pasado 225 problemas ambientales detectados a través del fracking, que es el país que más ha desarrollado esta técnica, que no es nueva, es de 1947. Lo que pasa es que se popularizó hace 10 años. Sí, quizás parezca obvio, pero conviene aclarar que en Uruguay no se está aplicando esta técnica, ¿no? El fracking solo se utiliza en etapa de explotación, no en la exploración que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Pero entonces, ¿por qué usted se opone a que se aplique esta técnica en un futuro, quizás? ¿O por qué es importante, por qué entiende que es importante que justamente se apruebe este proyecto de ley hoy, concretamente? Romina, como decía, el problema de la contaminación de los acuíferos ya está comprobado científicamente que sucede. Además, se producen minisismos y sismos regulares en Kansas y Ohio, que han sido los lugares donde históricamente, antes de la aplicación del fracking, la frecuencia sísmica era muy menor. Se han detectado, porque el piso cede, digamos, ante la fracturación hidráulica, al fragmentarse la roca debajo, el subsuelo cede y se provocan sismos artificiales que han llegado a tener 5,9 grados en escala Richter, detectado no por formación natural de ellos. Entonces, generamos todo un problema que es innecesario, porque aparte los estudios que tenemos, que vienen del Departamento de Geología de Estados Unidos del 2011, dicen que eventualmente lo que tenemos como capital captable, que claro, para una empresa puede ser rentable, es 30 años de petróleo y 80 años de gas natural. El contrato firmado con Schwerbach, que está realizado a 30 años y que no fue brindado por ANCAP en forma voluntaria, sino a través de una acción por la Ley de Información Pública, es un contrato que es abierto en su definición, en el capítulo segundo, donde habla que es el objeto, es la explotación de hidrocarburos, y no define si son convencionales o no convencionales. Y en el norte es donde el Departamento de Geología de Estados Unidos habla exactamente de que allí es donde estarían alojados los esquistos bituminosos y las lutitas para esta explotación. Quizás ahí usted se adelantó a la pregunta que venía a continuación, porque Romina ya puntualizó, hoy no se está usando el fracking porque las empresas que están trabajando recién se encuentran en la etapa de exploración. Pero además, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, autoridades de la Dinama también han reiterado que no van a autorizar la aplicación de esta técnica en ningún caso. ¿Es necesaria una ley entonces? Yo creo que sí, porque no es que no nos sea garantía la palabra del presidente Vázquez o las declaraciones públicas de la ministra Cose, que en algún momento también lo expresó. Yo creo que hay momentos de quiebre, y momentos de quiebre que se producen especialmente cuando empiezan a jugar determinados intereses económicos y se producen descubrimientos en ese sentido. Y Uruguay prohibió el uso de energía nuclear en el año 2000, cuando uno podía dar un debate sobre la eventualidad de un proceso, digamos, de formación de otra fuente energética, etc. Recuerdo que Maggi era muy defensor del tema de la energía atómica, y juro además que Maggi me había convencido. Lo peor de todo es que después la realidad me convenció. Fukushima me destrozó cualquier argumento. Entonces yo no quiero Fukushima petroleros. Ahora yo confieso mi error de haber pensado en contra del proyecto de ley que apoyó el Parlamento, pero no quiero jugar con este tema, que es un tema muy delicado. En el norte, para llegar a las perforaciones de Lutita, hay que atravesar todo el acuífero guaraní por un sistema de entubamiento telescópico cementado, que muchas veces, y estas son las razones por las cuales se han existido los problemas de Estados Unidos, no resiste la presión del agua, fractura el entubamiento mismo y se filtran todas estas cosas al acuífero guaraní, que es el reservorio de agua dulce más grande del mundo. Abastece Rivera, Liberamento, Artigas, todos los cultivos de citrus del norte. Imaginemos el desastre ambiental que podemos llegar a ser. Un proyecto de ley para, lisa y llanamente, prohibir el fracking en Uruguay. Ese es el paso que han dado los diputados Alejo Umpierrez y Gerardo Amarilla, unificando dos textos que, en su momento, cada uno de ellos había preparado, actualizando, además, su redacción. ¿Por qué? ¿Qué posibilidades tiene una iniciativa de este estilo? De eso estamos charlando con el diputado Umpierrez. Romina, vas tú con la primera pregunta ya sobre el texto mismo. Bueno, a ver, veamos. El primer artículo del proyecto que presentaron establece que se prohíben en todo el territorio de la República y en zonas en las que ejerza jurisdicción nacional o actividades por cuenta directa o indirecta de entidades públicas la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos a partir de la fracturación hidráulica técnica del fracking, aún, dice, con fines científicos. ¿Por qué se establece una prohibición tan amplia? La prohibición, primero, porque la idea es que el territorio nacional entiéndase que no es lo comprendido de la superficie terrestre, es su plataforma manítima, su superficie lacustre, su parte fluvial. Obviamente, no vamos a hablar de la Antártida porque ahí es otro marco jurídico a nivel internacional el que lo regula. Y sí es amplia porque lo queremos hacer a todas las etapas, porque entendemos que el fracking, una vez que comienza, comienza además, el proceso comienza con mecanismos que son lesivos para el medio ambiente. El sistema de fracturación comienza con estallidos subterráneos, comienza con un sistema que además es de perforación horizontal, no es la perforación clásica que conocemos en términos verticales. Entonces, la perforación horizontal, por lo que es la presión de la Tierra, libera su energía hacia la superficie y la fractura es mucho más violenta hacia la superficie que hacia el interior de la Tierra, con lo cual es el potencial impacto básicamente en acuíferos subterráneos cuando las perforaciones oscilan generalmente a partir de los mil metros hacia abajo. Llama la atención, como decía Romina, la prohibición tan amplia. Ni siquiera se deja abierta la posibilidad de que se encuentre petróleo en un territorio donde eventualmente el impacto ambiental del fracking no sea significativo. Creemos que la práctica en general, primero porque el mapa del subsuelo uruguayo tenemos un grave problema, ni siquiera lo conocemos. Eso es muy grave. No tenemos un mapa de nuestro subsuelo. Segundo, en un país como el nuestro que tiene tantos acuíferos en forma subterránea que hemos sido, hemos sido pasado tan ricos en el recurso agua y ya vemos la crisis en la cual nos encontramos en el mismo. Veinte años creíamos que el agua era un maná eterno que circulaba y éramos un país que era casi un sistema arterial a nivel de agua. Hoy vemos lo que es la amenaza del recurso, la cuenca de Santa Lucía, aguas corrientes, el río Negro. Pero entonces nos lleva a reformularnos. Realmente es necesario e imprescindible para el Uruguay practicar un método que no es potencialmente dañino. No, es dañino para el medio ambiente. Y de ahí parte una diferencia. Ni siquiera se lo permite con fines científicos. No, porque creemos que lo científico termina involucrando una brecha para realmente después realizar la discusión de fondo para permeabilizar intereses económicos que van obviamente a jugar su lobby y en estos mundos es muy fuerte. Hoy en Estados Unidos se produce el petróleo casi 50 y 50 entre convencional y no convencional. Claro, el daño que están teniendo y las denuncias diversas de distintos problemas ambientales hasta incluso vertidos de líquidos de reflujo en lagos y ríos que han causado mortandad de peces, contaminación de aguas, ha generado un problema tan grande que en los propios Estados Unidos ya comenzó la tendencia prohibitoria en Estados y comenzaron ya en 2013, creo que fue Vermont, y en 2015 Nueva York y se han practicado distintas moratorias en algunos lados que es como un primer paso a la prohibición porque hay que entender que hay un combate muy fuerte con la lobby petrolero en Estados Unidos. Establecer una moratoria es todo un logro. Pero la moratoria tendría solo sentido si estuviéramos en discusión y esperáramos elementos tecnológicos o científicos que nos demostraran la bondad o la maldad del mecanismo. Ya está demostrado que es malo. Entonces no tiene sentido practicar una moratoria. Por eso nosotros queremos la ley para prohibirlo. Vayamos al artículo segundo que dice se define la retroactividad de esta norma. Textualmente señala la presente norma se entiende retroactiva por lo que queda sin efecto cualquier permiso, autorización o adjudicación a tales efectos concedida por cualquier título y modo previo a la entrada en vigencia de esta ley. La prohibición alcanza a los permisos en trámite los que serán archivados. ¿Cuál fue la intención de hacerla retroactiva? Porque ANCAP ha celebrado en los últimos años distintas licitaciones para explotación de bloques petroleros tanto en el mar continental como en el interior del Uruguay y no tenemos conocimiento de todos dichos contratos. Es más, Ya lo mencionó al pasado. Exacto, el único contrato que se pudo tener fue por la Ley de Acceso a la Información Pública y obviamente son todos contratos genéricos de explotación de hidrocarburos que no define si son por método convencional o no convencional. Entonces, el no definirlo está incluyendo obviamente todo mecanismo adentro. ¿Pero una ley puede ser retroactiva? ¿Cómo es eso? Usted es abogado. Sí, sí. Las leyes pueden ser retroactivas. Las leyes pueden ser retroactivas y así lo declaran salvo en algunos ámbitos como en la esfera penal. En la esfera penal usted no puede crear un delito con retroactividad o en materia financiera en creación de tributos pero sí en los demás elementos puede hacerlo y obviamente además no es una ley descolgada porque tiene todo un marco jurídico que en realidad casi que se podría decir que la retroactividad no es tal pero para evitar interpretaciones que después entran a jugar las dos bibliotecas preferimos dejarlo a texto expreso. ¿Por qué? Porque ya está la constitución de la república en su artículo 47 en la defensa del medio ambiente que prohíbe toda práctica depredatoria en torno al ambiente como método preventivo porque hay que reconocer que en el mundo ambiental eres culpable hasta lo demuestre que eres inocente es al revés que en el mundo penal. ¿Por qué? Porque la contaminación una vez que la efectúas muchas veces puede ser irreversible. Entonces tú primero previenes y después ves qué pasa. Si un día tecnológicamente se demuestra que se llegan a superar todas las falencias del sistema fracking bueno se deberá simplemente derogar la ley como en el caso de la energía nuclear si se demostraron lo mismo. Pero si llegara a aprobarse ¿qué puede pasar eventualmente con las empresas que se sientan afectadas que ya tengan contratos firmados con ANCAP y que sientan afectados su negocio? ¿Podrían por ejemplo reclamarnos judicialmente reclamar al Estado uruguayo? Los contratos conozco uno solo que es el que se está aplicando en este momento y ese contrato prevé específicamente la sujeción a la legislación nacional y no habla presente al momento del firmarse la firma sino la sujeción a la legislación nacional en materia de normas ambientales por lo tanto esta norma no estaría otra cosa más que entrando dentro del juego del marco de normas regulatorias está muy interesante está muy interesante una discusión que se dio en Alemania porque cambió el eje de la discusión que yo creo que es como debemos verlo el tema no es del recurso hidrocarburo el tema debe mirarse desde el recurso agua y eso cambia el enfoque general de la legislación y los alemanes yo creo que tomaron un camino muy sabio en ese sentido me llama la atención diputado un piérrez como en este tipo de temas últimamente en estos años se ha ido dando coincidencias entre el partido nacional concretamente y organizaciones ambientalistas coincidencias que en el pasado eran más bien del frente amplio o de grupos del frente amplio con las organizaciones ambientalistas hoy en torno a este tema no se escucha por lo menos con fuerza la voz de parlamentarios de organizaciones de la propia izquierda ¿qué está pasando en ese sentido? yo lo que creo que esto es primero las banderas ambientales no tienen color político simplemente quizá hemos tomado porque otros no las han tomado pero las causas ambientales son universales y cada vez más pero siempre fue así cuando el partido nacional era gobierno también se alineaba con las organizaciones ambientalistas o es un tema de que según donde se está de un lado u otro del mostrador no Emiliano usted sabe que no recuerde que el ministerio de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente nació en el gobierno del partido nacional la primera ley de evaluación de impacto ambiental la ley 16.466 también es producto del gobierno del partido nacional nosotros en el partido nacional siempre hemos tenido una genuina preocupación por los temas ambientales quizá en algo si uno lo mirara bajo casi que un análisis freudiano una ligación histórica del partido nacional con la tierra con la vinculación con el mundo rural que es parte de su raíz pueda explicar algo de esa ligación pero es una preocupación genuina no es una preocupación de corte electoral o de coyuntura y la demostramos cuando estuvimos en el gobierno como lo dije ya con esos ejemplos concretos y la seguimos practicando simplemente se lo pregunto porque hay otras interpretaciones y la discusión se da va para ese lado por ejemplo tú estás viendo algún mensaje de la audiencia en ese sentido Romina estoy viendo el mensaje de Alejandro concretamente no sé si vos tenías otro pero no, acá dice por ejemplo sí, a ver sí, concretamente lo que él plantea dice será que por orden de su líder no quieren buscar petróleo porque tienen intereses de importar combustible para competir con ANCAP bueno, esa es una lectura la otra es simplemente que se está haciendo oposición que es una forma de hacer oposición de marcar perfil no, no, no no es hacer oposición porque en esto no había posición del gobierno uno hace oposición al gobierno cuando el gobierno hace algo eventualmente y uno no está de acuerdo esto es totalmente proactivo no, no es no es una respuesta a una acción o idea o gestión del gobierno no, pero sobrevolando está como el planteo de que en el gobierno no se está haciendo suficientemente cuidadoso con estos temas como que habría riesgos claro que sí tenemos esa preocupación porque encontramos un grado de relajamiento muscular importante bueno y eso es de algún modo hacer oposición y lo que tratamos un poco es de apretar por decir así el ritmo para poner estos temas en agenda la interpretación de de la escucha realmente es digna de una novela de una novela de ficción casi es un tanto rocambolesca para terminar simplemente en estas cosas usted no se opondría o sea no es que esté en contra de la búsqueda de hidrocarburos claro ese es el tema ese es el error de la escucha yo no lo que estamos hablando es contra métodos no convencionales los métodos convencionales nosotros no los estamos prohibiendo y lo último teniendo en cuenta justamente este espectro político de posiciones al que veníamos aludiendo ¿ve posibilidades de que el proyecto salga? yo soy optimista yo soy optimista creo que además si el frente amplio es coherente con las declaraciones del propio presidente Vázquez y con las que ha hecho públicamente la ministra Cose que lo dijo en un consejo de ministros abiertos en Zapicán entonces si hay esa coherencia de dichos se transforma en hechos yo creo que no va a haber inhibición alguna y yo ya lo digo y lo adelanto yo creo que la moratoria solamente tiene sentido cuando no se conocen los efectos perniciosos y se duda sobre la eventual bondad o peligro de una práctica en este caso ya no lo hay está comprobado que la práctica no reporta beneficios ambientales ¿cuándo se trata en comisión? ya se trató en comisión fue informado por la asociación uruguaya de geología por la facultad de ciencias por distintas organizaciones de la sociedad civil todos en términos favorables a nuestro proyecto falta la opinión del poder ejecutivo va a ser citada creo que tiene fecha para el 8 de junio no quiero equivocarme pero creo que va a ser citado Dinamige y el poder ejecutivo el día 8 de junio y después se pasaría a votar y eventualmente tendremos el debate en plenario posterior diputado diputado alejo un piérrez del sector todos partido nacional departamento de rocha gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias a ustedes Emiliano muchas gracias Romina por recibirnos acá de acá en adelante hay otros temas que los oyentes de algún modo le ponen sobre la mesa ¿qué piensas sobre la contaminación de los agrotóxicos? ¿en áreas como esa también están trabajando ustedes? estamos trabajando en la comisión de ganadería y con el ministerio de ganadería en el tema de lo que es un mapeo de alguna manera para marcar distancias de prohibición o sea franjas buffer para entre los cursos de agua y los lugares de cultivos según la magnitud de los cursos de agua para evitar el escurrimiento siendo una zona de amortiguación para evitar que los escurrimientos de fósforo básicamente y de glifosato lleguen a los cursos de agua esto es una discusión profunda el Uruguay tiene una gran encrucijada que deberá en algún momento debatir que es el uso de algunos plaguicidas y pesticidas que obviamente reportan una gran utilidad no para quien lo produce sino para la sociedad en producción final de alimentos y de exportación y de fuentes de trabajo pero que generan un potencial daño al medio ambiente y que progresivamente se va instalando esta discusión y ya está instalada en el seno de la Unión Europea por ejemplo volvemos sobre esto en cualquier momento de la Unión Europea y de la Unión Europea y de la Unión Europea